Hola, cosita mía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, ocupada. ¿Y tú? ¿Qué haces? Maquillándome. Pero sí, ya te ves hermosa. Pero sí quiero ver la más hermosa todavía. Este, mi amor, este, estaba pensando algo, no sé, mira, ya son 18 días y... ¿Y qué? Y no me han dado algo, no, mira, con mi exnovia, ella, yo ya le decía algo y yo cuando me acordaba ya estaba en traje de la nieve y tú, mira, como estás, te va bien, ya, 18 días y nada. Mi ex lo has dicho. Pero es que por eso lo dejé o quieres que yo te deje? Dime, dime qué quieres, pero rápido. Es que mi amor, este, mira, toco a mí, mira, siéntelo, estoy caliente. ¿No tendrás coronavirus? ¿Irás a morir por otro lado? No, 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 no tengo coronavirus, ya me hice la prueba y salí negativo dos veces. Entonces, si estás tan caliente, mejor métete a bañar. Ay, ya se te pasa la calentud. Es que yo no hablo de ese calentud, yo quiero de la otra, de la fogosa, esa que me haga sudar, de hacerse sudar a ti, de que tú grites, ¡ay! Así duro, fuerte. Ay, ya sé a lo que te refieres. ¿De verdad lo quieres hacer? Estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas, mi amor. Ya, mi amor, pero mira, como tú estás así gordito y todo, no te vaya a dar un desgarre en plena acción, ¿ya? Entonces, tienes que calentar primero. Si solo piensas que ya estoy caliente, ¿pero más? Sí, mi amor, tienes que calentar, de verdad, eso le va a hacer bien a tu corazón, ¿ya? A ver, ¿qué te parece si tú pones a hacer unos 10 patitos primero, ya? 20, te hago, mi vida, 20. Ya, ya, ahí. ¿Algo más? Sí, yo ya te digo, tú haz los 20 patitos y yo ya te digo. ¿Solo 20? Sí, sí, 20 patitos y yo ya te digo que es como si. Hasta 30, amor. Pero hazme ver algo, alguna pruebita, algo, ¿no? Sí, tú sigue, tú sigue, tú vas a tener tu recompensa. Que termines 10 patitos, 20 patitos, también me haces 10 flexiones de pecho. ¿Cómo no serán mis ganas, mi amor, que ya voy 30? ¿Qué más me dijiste? 10, 10 flexiones de pecho, con eso ya... 10 flexiones de pecho. Ya estás en la mitad del ejercicio. Solo 10 horas. Sí, mi amor, 10, 10, 10. Ya está, ya está. Eh, ahora, eh, 10, 10 abdominales. Pero mira, mira, ya me estoy calentando, mira. No, no, todavía te falta, te falta. Sí, 10 abdominales. Abdominales. 10, te voy a hacer 15. Está bien, 15, 15. Todo sea por tu salud, ¿ya? Y por lo que me vas a dar también. Ajá. 18 días, 18 días, 18 días, me he agotado. Hasta hoy llegaste. Hoy te doy por el sitio de respeto. Te voy a dejar temblando como mami. Ajá. ¿Te sientes bien, mi amor? Sí, sí, mi amor, ya estoy calentísimo, ya. Ya estoy calentísimo. Eso espero, ya. Te voy a hacer 5 más. Es por tu salud. Ya estoy caliente, mi amor. Estoy demasiado caliente, mira, estoy sudando. Ya, mi amor. Ay, Dios mío, santo. ¿Ya? No, sí, ejercicio como... ¿Estás listo? Ya. No, sí, ejercicio como hace 5. ¿Seguro, mi amor? ¿Estás listo? Sabía que iba a funcionar. Otra vez se quedó sin nada y yo estoy lista para ir a la fiesta con mis amigas. No, sí, hermano, mi amor.